hola muy buenas amigos benifrón comentando hoy te traigo un coche digamos peculiar ya que el primero que nunca había escuchado de él es uno de los coches que vienen en el dlc del fuerza motores por 5 y bueno aquí le tenemos es un chaparral se llama el coche chaparral le he pegado unas pegatinas del máximo porque la verdad es que el coche da la sensación de que fuera el coche así que bueno mira nada le he puesto las pegatinas está así que le quedan muy chulillas el coche realmente llama muchísimo muchísimo la atención es un 8 cilindros no sé cuántos caballos trae ya que lo he comprado y me he venido al circuito de long beach a probarlo a ver qué tal y bueno me puedo dar una vuelta y la verdad es que es una auténtica locura hay que tratar con amor con delicadeza con cariño el acelerador ya que es brutal no sea el acelerador lo que es acelerar el coche es sencillamente brutal vamos a darle una vuelta de siempre una vista de adentro y una de afuera está en esta ocasión vamos a comenzar con la vista desde adentro y bueno acelerador acelerar acelera que da gusto o sea impresionante y frenar frena que para fliparlo o sea ya les digo chicos lo único que para cruzar pues nada necesitas otra cosa porque esto cruza lo que cruza un renfe sabe o sea nada no cruza apenas nada y como les digo acelerar con cariño y con amor en esta ocasión pues dando una vuelta suave tranquilo pero si aceleramos hay mucha rabia metido en ese motor y hay mucha rabia mira mira aquí apenas aceleré un poco hay que ser con amor ya le digo chicos me callo porque es que a veces es una auténtica locura este coche veja que apenas cruza otro coche hubiera cruzado perfectamente la velocidad la que vemos pero este no y acelerar tiene una aceleración sencillamente brutal tiene tres velocidades y frenar frena pues ya saben mira aquí sea impresionante es impresionante la frenada que tiene este coche también quiero destacar que pues que le hemos explicado las ruedas vale ya que apenas cruzada apenas cruzada estoy en la locura ahí va ahí va ahí va me la pegué me la pegué bueno bueno ya se me ha olvidado de lo que te iba a decir que tiene tres velocidades el coche a mostrarlo por fuera ya que es una preciosidad de coche andando y algo curiosísimo lo vieron a ver si se dan cuenta a veces se dan cuenta hoy es que no cruza chicos es una veces yo juego mucho con el acelerador con el embrague con el freno de mano y en este caso en este caso no puede ser ya que el coche es una auténtica locura pero van a ver ahorita en la recta aquí en la recta por ejemplo miren el spoiler miren el spoiler lo vieron lo vieron se mueve está muy chulo ese detalle el coche seguramente lo agarre así así y bueno que lo pongan y lo incluyen aquí así en el forza es otro detallazo también no a mí me ha gustado muchísimo es un coche miren el spoiler como se pone guau y para frenar pues es como un bugatti vaino no que se sube y se baja se mueve se mueve el spoiler así que me ha gustado mucho no sé qué le iba a decir en la anterior vuelta pero bueno es básicamente eso no el coche es un 8 cilindros es tres velocidades una auténtica locura acelera con rabia y parece que te explotaron una granada de manos en el acelerador una auténtica locura pero o sea brutal no hay más velocidad o sea es esto y frena o sea impresionante y luego pues lo que les decía una de las cosas que le digo es que para acelerarlo hay que tener mucho cuidado porque si aceleras mucho obtienes un trompo tranquilamente o pues lo que me pasó en la otra vuelta que es por ejemplo curvas muy cerradas el coche no cruza y en el momento que nos toca acelerar el coche despide toda la rabia que tiene ves y te tira el culo eso es lo que pasa así que eso es todo lo que pasa aceleras un poco más de lo debido el coche se te va a tomar por saco y bueno ya no hay quien lo recupere pero en general el coche es muy bonito es un coche de estos que tiene un carisma especial a mí me ha gustado muchísimo yo espero que a ustedes les haya gustado este vídeo y esto es todo muchísimas gracias ya saben like comentario suscríbanse y hasta la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.